¡Sian todos bienvenidos! Ya es de día y me levanté temprano por una razón. Como saben, mi mejor amiga Nova vive conmigo. Ella quería renovar su habitación, pero nunca pudo hacerlo. Así que decidí hacerlo por ella. Y me van a ayudar, Dana y Kirill. ¡Hola! Chicos, hagámoslo. Terminen su escuela caos porque tenemos poco tiempo y mucho que hacer. Va a haber muchas sorpresas. Nos despertamos muy temprano y Nopa duerme. Vamos a despertarla. Sí. Chicos, solo tenemos un día para transformar la habitación de Nopa. ¿Creen que podremos hacerlo? ¡Claro que sí! Pero Nopa tiene que irse porque no queremos que vea lo que está pasando aquí. Por eso Nopa se irá ahora. ¡Nopa, levántate! Hoy tu habitación será rediseñada y tendrás que irte. ¡Date prisa! ¡Rápido, rápido! ¿Irme a dónde? Nopa, te vas ahora. Oigan, esperen. Necesito cambiarme. No tenemos tiempo. Solo tenemos un día para transformar todo. Nopa, el auto te espera. Ya te vas. ¡No puede ser! Vamos, Nopa, diviértete. ¿Divertirme? ¡Adiós! Chicos, espero que Nopa no se moleste conmigo. No, Nopa tiene suerte. Desearía que renovaras mi habitación también. Menos charla. Empecemos. Bueno, la habitación de Nopa no se ve pequeña. Tenemos mucho trabajo por hacer. Diana, ¿sabes lo que vamos a hacer? Por supuesto, Kirill. Soy una chica. Así que tengo muy buen gusto para esto. Chicos, ¿qué iba a decir? ¡Ah, sí! Sé que a Nopa le encanta el helado. Chicos, quiero pintar la habitación de Nopa de Celeste. Y como le encanta el helado, habrá decoraciones de helado por todos lados. Es bastante obvio que le gusta el helado. Genial. Nunca di un paseo en pijama. ¿Y a dónde vamos? Oh, una nota. Bien. Nopa, hoy vas de compras y a un salón de belleza para que no te aburras. Que tengas un buen día, Diana. Oh. Las cosas están mejorando. Pero no estoy lista para ir en pijama. Creo que deberíamos comprar muchas cosas femeninas para la habitación. Diana, claro que lo haremos. Nopa estará encantada con todo esto. ¿Quién pintará las paredes? Las paredes las pintará Kirill. ¿Y por qué yo? Pues nosotras decoraremos todo. Kirill, haz trabajos de hombres. Y deshazte de estas cajas de helado. Ve por pintura. Bueno, chicos, vamos a empezar. Entendido. Chicos, espero que Diana no tire todas mis cosas. Pero, ¿y si hace una habitación horrible? ¿Toda negra y tenebrosa? No, no puede ser. Diana tiene buen gusto. Tranquila, Nopa. Todo saldrá bien. Seguro que sí. Vamos de compras porque necesito cambiarme. Gracias, Diana, por tu preocupación. Bueno, chicos, estamos listos para pintar. ¿Kirill? Ya me cansé. Kirill sacó muchos muebles de la habitación. Pero Kirill es fuerte. Bueno, es hora de empezar. Chicos, miren este hermoso color celeste. Me recuerda a los malvaviscos. Oh, me encantaría comer esto. No es buena idea. Vamos, chicos, tenemos que darnos prisa. Si Nopa vuelve y aún no estamos listos, fracasaremos. Chicos, miren este increíble color. La habitación será muy celeste, como una gran nube. ¿No te parece? Diana, ¿y la decoración? Oh, es cierto. Se supone que lo entregarán hoy. Espero que no nos decepcionen. ¡Es él! Kirill, tenemos que ir por los paquetes. Kirill pinta las paredes. Trae los paquetes. No haría nada sin mí. Llegó la decoración. Aquí están las cosas más bonitas para chicas. Quiero abrirlo ahora. Diana, ahora no. Lo verás cuando terminemos de pintar la habitación. Vaya, la decoración es bastante pesada. Vamos, tranquilo, te ayudaré. No, Nopa, tienes suerte. Está de compras y nosotros trabajando. Chicas, esto es realmente pesado. Kirill, no te quejes. Queremos que quede linda, ¿verdad? Chicos, llegué al centro comercial. Voy a gastar el dinero. Bueno, si lo tienes, tienes que gastarlo. Pero hay un problema. ¿Cómo voy a ir al centro comercial con esto? Bueno, quiero gastar el dinero, así que tendré que ir así. ¡Hurra! Pintamos toda la habitación en dos horas y media. Fuimos muy rápidos. Lo hicimos, chicos. ¡Bien hecho! Nopa vuelve en dos horas y todavía tenemos que decorar la habitación. ¿Y si Nopa pasa la noche afuera y lo hacemos mañana? No, Kirill. Quiero que Nopa vea su nueva habitación hoy, así que llegó la hora de decorar. Decorar, sí. ¡Te esperamos! ¡Hagámoslo ya! Bueno, acabo de entrar y me encanta este top. ¡Oh, es ese! ¡Mi talla! ¡Adelante! Chicos, miren estas botas. Qué lástima que no haga frío. Me las compraría si fuera temporada. Bueno, chicos, ahora voy al probador. Espero que todo me quede bien y por fin pueda quitarme este pijama. Listo, chicos. Ya compré todo. Voy corriendo a La Habana a cambiarme. Ya les enseñaré mi nuevo atuendo y, por cierto, nadie me miró raro. Ahora Nopa puede comer malvaviscos en su habitación. Chicos, miren todo esto. La habitación se ve súper diferente, aunque no hemos terminado todavía. Oh, quiero vivir aquí. Kirill, estás a punto de romper esa silla. Levántate. Chicos, creé este rincón acogedor para Nopa y para mí. Nos sentaremos aquí, beberemos colacao y miraremos por la ventana. Bien me levanto. No hay descanso. Kirill, vamos, mételo ahí. Chicos, ¿recuerdan cuando dije que a Nopa le encanta el helado? Así que pedí algo para ella en forma de helado. Kirill, vamos, ¿dónde estás? ¡Tarán! Es una mesa en forma de un enorme cono de helado. Espero que a Nopa le guste de verdad. ¡Guau! Es una mesa muy bonita. Yo también quiero una. ¡Qué suerte tiene Nopa! Dana, no envidies a Nopa. Es nuestra mejor amiga y queremos que su habitación sea espectacular. Chicos, decoré este hermoso espejo con pequeños helados con mis propias manos. ¿No es genial? Kirill, ponlo al lado de la cama. Quería poner un pedazo de mi alma en esta habitación para hacer a Nopa aún más feliz por ser buena amiga. Pero eso no es todo. Vamos a ver cómo se luce este bonito espejo que le diseñé. Muy bien, me cambié de ropa y creo que mi atuendo es realmente fantástico. Aunque lo elegí rápido en cinco minutos. Entonces, nuestra próxima parada es el salón de belleza. Pero antes de eso, quiero hacer una parada a comer mi helado favorito. Muy bien, vamos. Ahora vamos por el helado. Y saben, me encanta este día. Mientras tanto, mi habitación está siendo rediseñada. Espero que me guste. Y hoy todo lo que haré es relajarme. Bien, vamos con más decoraciones. Chicos, les voy a enseñar lo que hice ayer con mis propias manos. Miren, ¿pueden ver una muñeca Barbie recortada? Sí, lo sé. Parece raro, pero creo que está muy de moda. ¿No lo creen? No había un marco grande. Dana, hagámoslo juntas. Claro. Vamos, Kirill, ayuda. No. Sí, es genial. Eso es. Dana, trae los helados. De acuerdo. Bueno, chicos, creo que la habitación se ve lo más femenina. Es posible. Y a Nopa definitivamente le gustará. Y ahora, las figuras más dulces que han visto nunca. Mira estos osos de helado. Dana, ¿qué opinas? ¿Dónde los ponemos? Pongamos el negro aquí y el rojo aquí. ¿Les gustan? Entonces, primero osos. Dámelo. Kirill, pon el segundo. Guau, se ve impresionante. Yo también quiero vivir en esta habitación. Quizás debería cambiar la mía. Pedí mi helado favorito. Chocolate belga con frambuesas. No creería lo rico que es. Huele muy bien. Pero mejor voy a buscar otra cosa. ¿Qué les parece el Yusikutu? Oh, huele realmente bien. Chicos, tengo dos perfumes aquí. Este día fue un éxito. Por cierto, llego tarde a mi masaje. Chicos, encontré estos lindos payasos. Olvidé que los había pedido. Así que decidí que encajarían perfectamente en la mesa con forma de helado. Miren qué lindos se ven ahí. Dana, ¿qué tienes ahí? Una bolsa con la letra K. ¡Nopa! Guau, está hermosa. Diana, ¿dónde pongo la alfombra? Kirill, espera. Tenemos que poner todo en su lugar. La decoración y luego la alfombra. Tenemos que sacar las cajas. Las bombas de baño parecen helados. Son para que Nopa se relaje. ¿Y estos helados? Pegaremos estos pequeños helados al espejo. Chicos, ¿ya lo vieron? Es el helado... ¿Cómo se llama, Dana? Se me olvidaba. Es cono de waffles con flores adentro. ¿Listo? Sigamos. Bueno, chicos, el cambio de habitación está listo. ¡Hurra! ¡Lo logramos! Dana, ¿me estás chocando la mano? Chicos, miren qué preciosa quedó la habitación. Yo también quiero vivir aquí. Quizás venga a dormir y Kirill dormirá solo. Bien, vamos a ver lo que tenemos aquí sobre la mesa. Creo que Nopa disfrutará el proceso de aprendizaje aquí. Bonitos cuadernos y... Mira, es una sorpresa para Nopa. ¡Tadá! Sorpresa con pegatinas. Puede escribir lo que quiera allí. Y algunos... ¿Cómo se llama? Pegatinas para tomar notas. También le compramos este organizador hermoso para que pudiera poner aquí sus cosméticos. Aquí está este organizador de Barbie. Nopa adora a Barbie, así que le va a gustar. Pero le gusta más el helado. ¡Claro! Y aquí... Dana, ¿qué tenemos aquí? Una computadora. Aquí está la computadora de Nopa. Es un estuche muy bonito y con nubes. Veamos cómo quedó la cama de Nopa. Sí. Aquí hay helado. ¡Oh, mucho helado! Nopa dormirá literalmente en un cuarto de helado. Aquí, bueno, ya vieron todo. Aquí hay fotos hechas por mí, ositos de helado, muchos cojines lindos. Todo es una especie de... ¿Cómo se llama el estilo? Ah, helado. Helado. Estilo helado e Indie Kid. ¿Qué es eso? Es un estilo. El estilo... estilo de helado y... Indie Kid. Indie Kid. Súper. Un helado increíblemente hermoso. Chain lo que sí con los helados. Un espejo realmente precioso con flores, con helado y con estos pompones. Los verán brillar más tarde. Bueno, chicos, es hora de llamar. Llamaremos a Nopa. Creo que no contestará. Probablemente esté muy ocupada. ¿Hola? Hola, Diana. Bueno, Nopa, ¿qué tal tus compras? Muy bien. ¿Y el salón de belleza y el masaje? Sí, hice de todo. Escucha, Nopa, terminamos con tu habitación aquí. El cambio es realmente magnífico. Así que puedes volver a casa en cuanto termines. Nopa, no te preocupes. Tu habitación se ve súper preciosa. Oh, de verdad. Hurra. ¿Seguro que se ve mejor que antes? Bueno, claro. No la reconocerás. Muy bien. Ven rápido a casa, Nopa. Te lo enseñaremos todo. Bueno, voy para allá. Muy bien. Adiós. Listo, chicos. Nopa ya viene a casa. Creo que llegará en una hora. Espero que nuestros esfuerzos hayan valido la pena y que realmente le guste la habitación. Pero, ¿y si dice que antes se veía mejor? Creo que eso no va a pasar. Esperemos a Nopa y mejor veamos su reacción. Estoy segura de que cuando veamos su cara, nos daremos cuenta si realmente le gustó. ¡Qué nervios! Bueno, chicos, salí del masaje y para ser honesta fue como... Oh, Dios mío. Ahora sí que estoy muy relajada. Diana me llamó y me dijo que mi habitación está lista y que puedo irme a casa. Así que es hora de volver. Estoy lista para ver el proyecto de mi mejor amiga. Bueno, chicos. Nopa viene ahora mismo. En un momento vamos a enseñarles nueva habitación super chic. Espero que no se desmaye de la emoción. Si lo hace, llamamos a una ambulancia. Si se desmaya, entonces la bañaremos con agua fría. Kirill, no deberías preocuparte por eso. Hola. Ya volví. Felices de verme. ¡Wow! Nopa, tienes un nuevo atuendo. Bueno, ¿te divertiste? Claro que sí. Hicieron un buen trabajo en mi habitación. Nopa, no reconocerás tu nueva habitación. Cierra los ojos. Chicos, por fin es hora de enseñarle a Nopa su nueva habitación. Por favor, no te desmayes. No hay agua fría en la casa. Pasa, vamos. Estoy lista. Nopa, a la cuenta de tres abre los ojos. Vamos hasta tu habitación y empezaré a contar. Chicos, estoy preocupada. Espero que le guste. Uno, dos, tres. ¡No puede ser! Esto es increíble. Cortinas blancas. Sí, Nopa, como la querías. Paredes celestes. Nopa, mira tu mesa ahora. ¡Helado! Diana, eres simplemente la mejor amiga. Nopa, pero eso no es todo. Mira tu nuevo y precioso y completamente nuevo escritorio. Aquí podrás estudiar, escribir poesía, escuchar música, lo que quieras. Es increíblemente hermoso. Me encanta, chicos. Mira el espejo aquí. Más helados. Sí, Nopa. Increíble. Lo hice con mis propias manos, especialmente para ti. Hay helado, flores y estos pequeños pompones. Diana, esto es genial. Muchas gracias, amiga. Nopa, mira esos lindos ositos de helado que pedimos. Sí, Nopa, vigilarán tu sueño justo a tu lado por si tienes pesadillas. Vaya, ¿y esas fotos? Pues las fotos. Ese también es mi trabajo. Me sonrojé un poco. Escucha, Nopa, me lo debes. Yo pinté las paredes y moví los muebles. Chicos, estoy sin palabras de verdad. No pensé que harían todo este trabajo ustedes solos. Diana, tienes muy buen gusto. Sí, Nopa, lo sé. Hicimos todo por ti. Nopa, mira esta alfombra esponjosa. Chicos, realmente me encanta. Nopa, y este es nuestro lugar especial. Podemos sentarnos aquí, beber con la cao y mirar por la ventana. Nopa, y tienes malvaviscos. Por cierto, no dejes los envases de helado bajo la cama. Pues iba a tirarlos, pero me despertaron y sacaron de prisa. No tuve tiempo. Bueno, chicos, díganos si creen que está más bonita ahora en los comentarios. A Nopa le gustó mucho. Y a nosotros también. Probablemente vendré a quedarme aquí. ¿No te importa, verdad? Claro que no. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!